Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La purga interna del régimen Ortega Murillo continúa implacable, y esta vez la víctima es Iván Acosta, exministro de Hacienda y fiel servidor del dictador desde 2012. A pesar de haber sido destituido y relegado a un puesto de asesor ante organismos internacionales, Acosta está nuevamente en la mira de la pareja dictatorial. Cateos, detenciones y humillación. El fin de semana, la policía llegó con violencia a su residencia, expulsó a su familia y lo mantuvo bajo arresto por varias horas. Todo esto tras rumores de que intentaba huir del país, igual que su ex colega, Mayling Inés Dolmus Pais, también capturada. Acosta ya había caído en desgracia en junio tras choques con Laureano Ortega Murillo, el hijo de la pareja dictatorial, quien junto a Rosario Murillo, no dudó en aplastar cualquier disidencia interna. Ahora, bajo constante vigilancia policial, Acosta es un prisionero en su propia casa, y su futuro sigue pendiendo de un hilo en el despiadado tablero de poder de Ortega y Murillo. El ex ministro, quien fue un pilar del régimen, ahora enfrenta el mismo terror que ayudó a construir. Así se devoran entre ellos los lobos del poder. A finales de junio, el dictador Daniel Ortega destituyó al ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta, y lo nombró en el cargo de ministro asesor del presidente ante organismos internacionales. Sin embargo, una fuente aseguró a 100% noticias que Acosta fue detenido por varias horas y luego llevado a su casa durante el fin de semana. La policía llegó con violencia, sacó a toda la familia y luego los regresaron a la casa, aseguró la fuente a 100% noticias. Aparentemente, Acosta tenía la intención de salir de Nicaragua, al igual que la ex viceministra y asesora de finanzas y cuentas públicas, Meiling Inés Dolmus Pais, motivo por el cual también la detuvieron. Ahora una patrulla policial permanece vigilando la vivienda de Acosta luego que los regresaron a la casa. Cabe señalar que el ex ministro defenestrado ha estado ya varias veces en el chipote. La primera crisis la reportamos el pasado 20 de junio, cuando cayó en desgracia por roces con el hijo de la pareja dictatorial Laureano Ortega Murillo. En ese momento informamos que Acosta fue prácticamente obligado a renunciar por serias diferencias con Laureano, quien junto a su madre Rosario Murillo mostraron nuevamente su poder. La dictadura de Ortega y Murillo sigue hipotecando el futuro de Nicaragua, esta vez con 83 millones de dólares prestados de China. El régimen sandinista continúa su descontrolada carrera hacia la ruina, mientras Estados Unidos bloquea cualquier ayuda de los bancos multilaterales. Pero Ortega no se detiene. Y China, a través de su gigante estatal CCCC, financia el cuestionado proyecto solar en E-Solar III en Masaya. Con promesas de energía fotovoltaica para Enacal, la misma empresa que no puede ni garantizar agua potable, Ortega parece más interesado en atarse a la dictadura china que en mejorar la vida del pueblo nicaragüense. Mientras tanto, Joe Biden ya vetó a Nicaragua de los préstamos internacionales, acusando al régimen de facilitar la trata de personas y promover la migración irregular hacia Estados Unidos. Pero Ortega, de la mano de su hijo Laureano, sigue haciendo negocios turbios con China, sin rendir cuentas a nadie. Nicaragua se hunde en deuda y dependencia, mientras el dictador juega con su destino. El hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo, firmó un convenio de préstamo con China por un valor de 83 millones de dólares para la construcción de una planta de energía fotovoltaica que se instalará en el departamento de Masaya. El miembro de la dinastía Ortega Murillo prometió beneficios como la supuesta reducción en la tarifa de la energía. Desde el inicio de las relaciones diplomáticas entre nuestro país y China, el dictador Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo han endeudado a Nicaragua con alrededor de 600 millones de dólares. Este proyecto tiene múltiples objetivos. En primer lugar, potenciar los sistemas de bombeo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL, para mejorar los servicios de agua y saneamiento que se brindan a nuestro pueblo. En segundo lugar, reducir la tarifa energética, a través de una energía más eficiente. Y en tercer lugar, aportar al desarrollo sostenible de nuestro país, a través de las energías renovables. La dictadura de Ortega y Murillo no se detiene en su implacable estrategia de represión, y las desapariciones forzadas se han convertido en su nueva arma. Nueve presos políticos, entre ellos el exdiputado indígena Brooklyn Rivera, el opositor Jaime Navarrete Blandón y la periodista Fabiola Tercero Castro, han sido tragados por el régimen sin dejar rastro. Familias enteras viven un calvario de incertidumbre, meses sin saber si sus seres queridos están vivos o muertos. El monitoreo denuncia que estas desapariciones son parte de un patrón brutal para castigar a los opositores y destruir psicológicamente a sus familias. El régimen no se conforma con encarcelar arbitrariamente a sus enemigos. Ahora los desaparece. Sin visitas, sin información y sin esperanza, estas nueve víctimas forman parte de los 45 presos políticos identificados hasta septiembre de 2024. Mientras Ortega y Murillo desatan su furia también sobre los familiares de los desterrados, amenazando con confiscar sus bienes y someterlos al control social absoluto. Esta represión sistemática ya ha sido calificada como crímenes de lesa humanidad. Pero el régimen sigue imperturbable, hundiendo a Nicaragua en un abismo de miedo y violencia. El terror en su máxima expresión. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, la dictadura de Ortega y Murillo no tardó en aplaudir la continuidad de una política exterior que ignora los crímenes de regímenes represivos. Sheinbaum, fiel al legado de López Obrador, se mantendrá al margen de la tragedia humanitaria que sufren países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, optando por el silencio ante los atropellos dictatoriales. Ortega aprovechó la ocasión para enviar un mensaje adulador, alineándose con la nueva mandataria mexicana en lo que llaman batallas por un mundo mejor, pero que no es más que un pacto de impunidad y complicidad comunista. Durante el mandato de AMLO, México no levantó un solo dedo para condenar los abusos de Ortega, y con Sheinbaum en el poder, Nicaragua continuará disfrutando del mismo silencio cómplice. Mientras tanto, Ortega sigue pisoteando los derechos de los nicaragüenses, encontrando aliados dispuestos a ignorar su brutal represión bajo la fachada de respeto a la soberanía. Otro triunfo de la dictadura. Otro golpe para el pueblo.